El reciclador Continuamos acá en Brasil, en nuestro viaje con la bioconstrucción Uno de los materiales que se utiliza mucho, mucho para construir acá en la región es el bambú Es un material súper resistente, muy flexible Se pueden hacer techos, se pueden hacer muebles Y acá se lo utiliza para hacer casas, todas las estructuras de las casas Es ideal para eso Acá estamos viendo los bambús con los cuales nosotros trabajamos Tenemos diferentes diámetros de bambú y diferentes grosores de bambú de acuerdo a lo que vayamos a utilizar Estos que nosotros estamos trabajando acá, con los cuales se está armando toda la estructura Que va a ser la estructura de un techo y las columnas Son unos bambús que tienen más o menos unos 12, de 12 a 15 centímetros de diámetro Y tienen que ser bambús que sean adultos ¿Qué pasa? El bambú, si bien estos bambús ya son tratados para que no los agarren los bichos Antes de nosotros colocarlos y ponernos en las estructuras es necesario hacer un paso previo para dejarlos preparados Estas son las cañas de bambú, todos estos tocos que están acá, que son de donde salen las ramas del bambú Entonces todo esto primero se va cortando con la sierra Una vez que nosotros tenemos el bambú, que le hemos sacado todas las aliancias de la rama y que hemos cortado con la sierra ¿Ven todos estos hongos? Estos hongos nosotros los podemos sacar, primero le vamos a pasar un cepillo de alambre Y luego le vamos a pasar una virulana para ir limpiando y sacando todos los hongos uno por uno De las cañas, que las cañas nos vayan quedando todas de una manera bien prolijas Porque imagínense que estas son cañas que tienen 4 o 5 metros y después una vez que estén colocadas Y ya estén puestas en las estructuras, es mucho más complicado hacer todo este proceso Entonces siempre se prepara el bambú antes de colocarlo para simplificar el paso posterior Aquí estamos con nuestro amigo Caio, trabaja en todo lo que es la preparación de las cañas de bambú Acá estamos sacando de las uniones, de todas las uniones, va sacando los hongos Va trabajando con el cepillo, un cepillo de alambre Entonces de esta manera ya le damos un proceso previo al pintado posterior Fíjense como va a quedar Finalmente que se ha pasado y ya hemos cortado todo y ya hemos sacado todos los hongos Se le va a pasar un barniz protector solar al bambú Es ideal pasarle este protector solar antes de colocarlo y dejarlo puesto al sol Para evitar que el bambú se raje Porque el bambú con el calor tiende a rajarse Con el sol fuerte, el agua que les pega, acá llueve mucho, se raja todo Con este protector solar, esta pintura que tiene filtro UV Podemos lograr que eso no pase Fíjense acá como ya nos han quedado estos bambús Que están totalmente trabajados y terminados Como ha cambiado con respecto a lo que eran los otros bambús Yo les voy a mostrar la diferencia de un bambú y de otro Estos bambús, este, 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 ya están terminados Se le ha pasado todo el protector, pueden ver inclusive hasta el brillo satinado que tienen Y este es un bambú que todavía no se lo ha limpiado Está todo lleno de hongos Y ni se le ha pasado el protector, tampoco el protector UV Fíjense la diferencia entre uno y el otro Es notable, ¿no? Acá ya tenemos todo esto armado como columnas Y parte de la estructura Pero el bambú ya ha sido todo limpiado Al igual que estos otros que están aquí Ya están todos limpiados En todos los lugares para montar todas las estructuras Este bambú, me olvidé de comentarles que acá en la región Es conocido como bambú guadua Es el bambú que utilizan para hacer todo lo que les he mostrado a continuación No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Contactarse si quieren con nosotros por Facebook Para mandarnos sus consultas Y seguirnos por el Instagram Les mando un saludo muy muy grande Y nos vemos en la próxima entrega de El Reciclador Con muchísimas más novedades, tips, información y noticias ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!